Ahora vamos a estar hablando un poquito de lo que fue el torneo Atilio-Rienzi que se disputó el pasado fin de semana. Estuvimos por las canchas de los cuervos viendo todo lo que fue el torneo y vamos a la primera parte del informe para mostrarlos. Por segundo año consecutivo nos encontramos en las canchas de los cuervos donde se está llevando a cabo el torneo Atilio-Rienzi. Más de 20 clubes se congregaron aquí para vivir una jornada a pleno rugby. Y así te lo muestra Rugby Times. Bueno, estamos junto a José Brancato, una de las figuras más importantes de Cuervos. Bueno, José, contanos un poco cómo se realiza el torneo, por qué surge la idea. Primero que nada, gracias. Ahí como es, tráfico de influencia, somos amigos. El torneo se llama Atilio-Rienzi. Sí, en homenaje a Atilio. Obviamente Atilio fue uno de los mejores dirigentes uruguayos. Tuvimos la suerte de conocerlo hace mucho tiempo, cuando trabajamos en las selecciones uruguayas. Martín, el hijo, juega con nosotros, es un hombre de la casa y un gran amigo. Lo extrañamos mucho y la idea que surgió de los propios entrenadores es hacer un torneo de principio de año en su honor. Estamos con Luis Ignacio García, uno de los principales organizadores de este torneo. Bueno, Luis Ignacio, contanos un poco cómo se organiza. Hola, buenas tardes. Primero, bienvenidos a Atilio-Rienzi 2011. Venimos organizando con el club este torneo ya por segunda vez, con el apoyo de varias personas, como preparación del torneo de M15 y M17, que casi todos los años se nos va tarde en el calendario. Y bueno, para tratar de conseguir muchos de mis todos, o juego previo, es que decidimos organizar esto. Como norma, dentro del club, lo que queríamos y lo que perseguimos en algunas cosas es la educación. Y acá en el torneo lo que queremos tratar de hacer es la educación deportiva, sobre todo haciendo mucho hincapié en la alimentación. Por eso preferimos para el tema de los jugadores, no trabajamos con hamburguesas, no trabajamos con nada de eso, ni con golosina, galletita, ni nada de eso. Pasamos a una parte de cereales, pasta, agua, jugos, no Coca-Cola. Todo sanito. Todo sanito. Estamos tratando de inculcar eso en nuestros jugadores y lo queremos compartir con el resto del Rey y del Uruguay. Llegamos a las finales del M15. Por la Copa de Oro se enfrentan British Christian y por la de Plata, Lobos contra Interior. Estamos junto a Joaquín, Capitán del Interior, que llevó hasta la de Plata y se llevó la Copa. Bueno, la verdad un gusto con todo el plantel. Nos no habíamos reniñido nunca, pero pudimos lograr poniendo todos, pudimos lograr la Copa. La verdad, la primera vez que jugamos todos. La verdad, nos vamos muy contentos. Estamos junto a Jerónimo Manini, el técnico del Interior, que se acaba de llevar la Copa de Plata. Es así mismo, este proyecto empezó este año. Hoy fue nuestro primer campeonato que jugamos así con esta dominación Interior 15, que es un cuadro de invitación de cinco departamentos que estamos recién empezando el rugby, como es Cerro Largo, donde yo provengo. Está Rivera, Tacuarembó, que hoy no pudieron venir los chicos de Tacuarembó. Está Mercedes, Artigas y 33. Y la verdad que es una alegría grande, porque es un trabajo de logística y todo cuesta mucho más allá afuera. Porque son traslados largos, costos más altos. Y en ciudades donde todavía no hay cultura de rugby. Y bueno, pero la verdad que hoy empezamos a hacer un camino, que esperemos que sigan unos cuantos años más. Bueno, obviamente al torneo Batilio Rensi asistió muchísima gente, pero me dijeron que encontraste un personaje único. Único, la verdad, único. El Lolo se llamaba. La verdad le podría contar mil cosas, pero mejor véanlo ustedes. Nos estamos siguiendo a todo el mundo para que nos cuente un poco sobre el Lolo, que lo destacamos como figura. ¿Por qué? A ver, todo el mundo nos dice, personaje, el Lolo. Mirá, te cuento. Es una gran figura de los cuervos. Fue una gran figura de la primera división de los cuervos, pero ahora lo tenemos en las canchas como referido. Y la verdad que es un placer que se haya ido de las canchas y que hoy en día lo tengamos como referido. Ah, no nos quieren más en las canchas. Y no, no, la verdad que ya es el abuelo de los cuervos. Ya la verdad que era un mal ejemplo para las generaciones que estaban subiendo en primera. Y bueno, y por suerte le conseguimos un trabajo y está como referido. Y bueno, lo primero que es abogado, eso ya lo define como personal. El segundo que está en el club desde que me acuerdo. O sea, tenía 11 años, 10 años y ya era el capitán del equipo. Fue capitán en sub-15, en sub-17, en sub-19 y muchos años en primera. Hoy, como jugador, es un muy buen árbitro. Y está de árbitro, de organizador, de jugador, de capitán, de todo. De todo, de todo. Entonces, bueno, este año, si Dios quiere, le vamos a hacer el partido de homenaje jugando en pre-intermedio. Que lo vamos a poner capitán, obviamente. Bueno, José, muchas gracias. Lolo. Bueno, estoy con él, Lolo. Me dijeron que sos el personaje del torneo. No, no diría personaje, ¿no? Diría referente, una persona con experiencia dentro del plantel superior. Con experiencia, jugador, juez, organizador. Y lo importante es dar una mano, ¿no? Y si el club necesita jugadores, hay que jugar. Y si necesita jueces, hay que arbitrar. Hay que estar. Hay que estar, eso es lo importante, siempre lo digo, hay que estar. Hay que estar para todo. Exacto, exacto. Bueno, ¿por qué considerás que todos tus amigos que están por ahí atrás nos dicen que sos la figura del torneo? Cariño, ¿no? Yo creo, yo lo veo como cariño porque soy uno más, o sea, no. Simplemente no se animan a hacer la nota y como me quieren, me tienen acá. Pero se ve que estás siempre, todos los días, cancha. Tratamos, tratamos, tratamos de estar, que es lo lindo de esto. Nos vamos a una pequeñísima pausa, pero no te vayas porque tenemos mucho más aquí en Racket Time, más a Tildo Rienzi, más de la nota a Gustavo Servino y toda la información de lo sucedido en el crossborder. No te vayas.